¡La pata! ¡La pata! ¡La pata! ¡La pata! Uno veintiséis y setenta. Cambie por favor. ¡Ármate! ¡Un cuarto a la derecha! ¡El glúteo! ¡El glúteo! ¡El glúteo! ¡Temoral! ¡Expande! ¡Un cuarto a la derecha! ¡El glúteo! ¡Y un cuarto a la derecha! ¡Muente la pierna! ¡El glúteo! ¡El glúteo! ¡El glúteo! ¡La espalda! ¡La espalda! ¡Dobla vista! ¡Espande! 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 ¡Muente! ¡Faméla! ¡Faméla! ¡No lo veintiséis! ¡Mujem! ¡No lo veintiséis! ¡Marca la pata! ¡No las sueltes! ¡Esso! ¡Eso! ¡Ponte! ¡Plásica para la dieta por favor! ¡No! ¡No suelten la pata! ¡Bien! 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 La pata en el asuerte Doble bíceps La pata, ahí, y eso La espalda, por favor Doble bíceps No suelte la pata, no la suelte Hermano, le devuelvo el micrófono ¡Sí, señor! ¡Gracias, Cristianudí! ¡Álmate! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!